Estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. La noche de este jueves fue asesinado a tiros Juan Carlos Jiménez Pedroso. La víctima le dejaron un letrero amenazante firmado supuestamente por integrante de las autodefensas gaitanistas de Colombia, que decía por violador de niños, estamos haciendo limpieza. Así se vivió la gran caminata por el lanzamiento del álbum musical Tamalo, del cantante Silvestre Rangón. Cientos de sus seguidores lo estuvieron acompañando. Este carro tiene muchas anécdotas que pasaron entre él, sus amigos, y da muchas noticias de saber que hoy no esté él aquí disfrutando. Feliz y contento, vengo desde Sarabé, Narauca, a venir a visitar a Valledupar, a ver a nuestro artista Silvestre Rangón con mi esposa. ¿Cuánto se echaron de allá hasta acá? Llegué el domingo y me voy hasta el próximo martes solamente a silvestrear. Yo soy silvestista hasta que me muera. Al hospital San Roque del municipio de El Copé y César ingresó el cuerpo sin vida de John Mendoza tras recibir cinco impactos por arma de fuego en un hecho ocurrido en el corregimiento Caracolicito de la mencionada población. La delegación departamental de la registraduría para el César entregó la credencial que acredita a Elvia Milena San Juan Dávila como gobernadora del César para el periodo comprendido entre el 2024 y 2027. Y hoy recibimos con mucha emoción, con mucha felicidad, esta credencial que legitima una elección que fue trabajada con respeto, con mucha responsabilidad y que hoy es del departamento del César. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar inició diálogo con el pueblo yupa para conocer las necesidades de las familias, niños y adolescentes, dando cumplimiento a la sentencia T375 de 2023, en la que la Corte Constitucional le reconoce los derechos que le fueron vulnerados por parte de las empresas mineras durante su operación en esos territorios. La unidad de víctimas recuperó cuatro cuerpos que habían sido inhumados en áreas externas al cementerio Santísima Trinidad del municipio de Curumaní. La Universidad Popular del César logró subir el índice de desempeño institucional y salir del último puesto en la clasificación nacional. Implica un avance importantísimo en cuanto a los procesos académicos administrativos y la satisfacción de haber avanzado en este gran reto por el resurgir de la Universidad Popular del César. La Armada de Colombia convoca a todos los jóvenes colombianos mayores de 18 años de edad, menores de 24, que deseen prestar su servicio militar con nosotros en este proceso que es totalmente gratis. Que nos hayan definido situación militar el 14 de noviembre, estaremos realizando exámenes médicos a aquellos jóvenes que deseen participar de este proceso. Aquellos que estén interesados nos escriben o nos llaman al número 313-817-0274. ¡Gracias!